En la agricultura, ¿cómo los agricultores profesionales pueden terminar más tareas a un menor costo? ¿Y resolver problemas con eficiencia para lograr una ventaja más competitiva? El más reciente dron agrícola de DJI, el serie MG1P, aumenta significativamente la eficiencia del trabajo para operar al siguiente nivel. El modo de viraje coordinado utiliza algoritmos optimizados. Estos permiten incrementar la eficiencia del MG1P en un 20%. El ancho de pulverización de 5 metros permite al MG1P cubrir un campo de unas 6 hectáreas por hora en promedio. Con una cámara gran angular de 123 grados, el MG1P puede transmitir en vivo video en alta definición. Mostrando en tiempo real la información del campo circundante, nos ayuda a habilitar el sistema de anticolisión. Las linternas duales garantizan la seguridad del vuelo con poca luz. La planificación de las operaciones tradicionales requiere de mano de obra extra para grabar los límites del terreno. Sin embargo, esta versión incluye una cámara de visión en primera persona que nos permite grabar estos puntos de referencia mediante un solo vuelo. Esto, sin duda, facilita la planeación de la ruta y evita los problemas que conlleva la grabación manual. La serie MG1P tiene un control remoto inteligente actualizado con un sistema de transmisión digital de banda dual. Con él, se puede controlar el vuelo de baja altitud a una distancia de hasta 3 kilómetros con una comunicación estable, incluso en entornos operativos complejos. Como la pulverización sobre los cultivos es un servicio de temporada, puede ser complicado encontrar pilotos disponibles en temporada alta. Para resolver este problema, el sistema MG1P permite controlar varias aeronaves con un solo control remoto. Un piloto puede controlar hasta 5 aeronaves simultáneamente con un solo control, por lo que se reducen los costos operativos y se aumenta la rapidez en los trabajos. Para proteger un campo, confiabilidad y eficiencia son igualmente importantes. En todos los terrenos, los cables eléctricos y árboles son un riesgo para la operación. La serie MG1P está equipada con un sistema de radar omnidireccional que integra 3 radares de detección de alta precisión y un radar de anticolisión. Este es capaz de detectar obstáculos como un cable con un grosor de 1 centímetro a una distancia de 15 metros. También, analiza el terreno para ajustar la altitud de la aeronave a fin de garantizar la seguridad y mantener una distancia apropiada sobre las plantas. El sistema de radar tiene protección contra agua IP67. Esto da una mayor resistencia a factores climáticos y facilita el mantenimiento. Como los motores son redundantes, la protección adaptativa garantiza la seguridad incluso si uno de los motores es dañado durante el vuelo. Un posicionamiento preciso es crítico para trabajar en entornos complejos. El MG1P RTK logra un posicionamiento de precisión centimétrica y resistente a las interferencias electromagnéticas, aumentando la estabilidad y la precisión para tener un vuelo más seguro y más confiable. Para un tiempo de vida más largo, el sistema de rocío utiliza materiales aeroespaciales que reducen la corrosión y doblan la vida útil. Las boquillas pueden empezar y parar en medio segundo. La tecnología de control de flujo de bucle cerrado aumenta la precisión de la pulverización. La serie MG1P ofrece varias soluciones para las aplicaciones agrícolas, otorgando a los usuarios eficiencia y fiabilidad. La tecnología de control de flujo de bucle cerrado aumenta la física de flujo de bucle cerrado aumenta la física de flujo de bucle cerrado aumenta la física,